Confía, dale, dale. Hola. Mi marido y yo nunca hicimos un gran viaje. Está resignado. Tranquilo. Vosé está falando con el huevo santa. Ven. Acércate. Y pensa un destino. Eh... La costa. Máis lejos. Máis grande. Las termas. Máis grande. Máis lejos. ¡Palermo! ¡No! ¡Mi amor! ¿Estás bien? Mi vida. ¡Palermo! ¿Y? En Sicilia. Italia. ¡Iso! ¡Iso! ¡El cartón es la salvación! Telequino está con vosé. ¿Y si esta semana te toca a vos? Telequino, Telequino.